Muy buenas a todos, Terrarians y bienvenidos de vuelta a un nuevo video y estamos en Terraria Shadows Shadows Estamos en directo, nuevamente lo menciono y nada, los que ven esto en Youtube es porque no están en el directo, obviamente O si, no lo sabemos Como sea, en directo estamos haciendo muchas más cosas que lo que van a ver ustedes Solamente peleamos contra Voce y hacemos algo en específico Y vamos a comenzar tal cual que les parece Hoy toca empezar peleando contra Cosnix, el monstruo cabezón del infierno, que ya sabemos cual es No hay problema, no es problema Y bueno, fuera de cámara hicimos esto, cambiamos la UCI por la pistola de balas de cristal Y nos hicimos la bolsa infinita de balas de Ichor, sin ciencia, tampoco tienen problema Para invocar a Cosnix ocupamos los Void Lens Ok, conseguimos almas Esas alas Void Wings ¿Cómo se hace a Void Wings? Void Essence Ok, me huele, me huele montonazo a que no tengo Void Essence, no sé por qué Ya me genio Y bueno, Cosnix es fácil, debería ser fácil, ok Siempre digo que es fácil y me termina matando, así que mejor me callo No es fácil, es dificilísimo La gente del chat está hablando Y ustedes no están aquí en el directo Aprovechen, cada vez que subo el video, estoy en directo, duran 10 segundos, vienen a Twitch y están aquí conmigo un rato ¿Qué tanto? Unas 2, 3 horas ya esto ¡Cabra! ¡Apúrate! Entre otras cosas, la cabra es bastante inútil, eh ¿Cómo dices eso? ¡Rana! No importa Vamos a pelear contra Cosnix Va a ser fácil, ok Pociones, tengo 520 de vida por el tema de las dos pociones, esta y esta Y no debería ser problema, ok Con la Uzi Venga, otra vez Vamos a la hipoteca Te va a partir, te va a cargar el payaso Ah, tiene segunda forma ahora no me acuerdo Ok, ahora segunda forma ya está hecha Tengo que tener cuidado cuando me tira el láser Porque dispara la bola este Este Ok, hasta ahí va a llegar la bola La séptima bola, ¿cómo se llamaba el experimento ese de Hitler? No Fue bastante easy peasy Si pudieron haber dado cuenta Este boss es del... Del Thorium, si mal no recuerdo Ahí me pica lo Damos así y ahí nos dice que es El Thorium mod Ok, tenemos otro T-45 Deberíamos hacer unas armas esas de plasma raras Voy a matarlo otra vez Pero lo fácil ahora Ok Oh, otra bolsa de estas Estas bolsas son del Sacre Tools El Sacre Tools De largo Sangre de demonio Ok, tenemos Pau, pau Mystic Demon Fire Blast One Ok No son una arma mágica Así que no me sirve mucho Hailer Class Ah, la Void Plan Esta no sirve nada Este es un Sumo, ¿no? Quitamos al Chunk Este Chunk Chunk, chunk Y invocamos a este Si dispara el Rayo Daz si mal no recuerdo Y este es lo mismo Pues nada ¿Cuánto va a ser este? 49 Y el mío 51 Oh, te jodes Esa es chispita de todos Pero no, prefiero este Y estas bolsas tengo varias, ¿ok? No me acuerdo ni cómo se llaman Aquí está Cervac Tienen trajes especiales De los desarrolladores del mod Del Sacre Tools Y armas especiales Que solamente puedo usar Después del Challenger Un, dos, tres, cuatro Veamos Puedes usar estas Alas Después de haber vencido A Abaddon Entonces, las pongo No sirven de nada Nope Ok Tenemos trajes de vanidad Que no me sirven Para un carajo Puedo tirar Las de estas, ¿no? Bueno, vamos a guardarlas Mejor en vez de tirarlas Que están muy feos Por cierto Si fueran épicas Bueno, pero bueno Tenemos Esto es un traje Ah, no Summon a Busy Viral ¿Qué me quitó? Ah, una mascota Es una tortuguita Como del Mario Bros Equipable Ah, es una Esta de vanidad Esto lo puedo usar Después de plantera Ok Esto lo puedo usar Después de qué? De Eh, plantera Derrotada 297 de daño Después de haber vencido A Abaddon Pues nada Como digo No es nada Especialmente Wow Veremos las alas Cuando llegue el momento Voy a caer con la mascota ¿Ve? Milagr me dice Que la puedo usar Eh Después de algo La mascota también Quick stacks Ok El siguiente boss En cuestión Son los twins Y estos son Incipicio Ok Si damos la lluvia Hacemos de día Veamos Eh Mechanical Hey ¿Vemos? Listo Y como digo No creo que sea difícil Así que vamos a ver Contra ellos ya mismo ¿Qué les parece? Hacia secas Qué graciosos Son los del chat Veamos Twins Venga, venga Te he vencido Con melee Magia Rango Invocador Joder No te puedo besar Con mucho Focus el verde Es el verde Oh yeah Parece que tengo la plataforma Tan larga Para que no me alcances No, 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 no Ponte aquí Mi mojo te pegue Se paró el juego Eh The spirits Aper Ah, es cierto El bioma del spirit Con razón Con razón se paró el juego Porque El bioma del spirit Aparecido Ok El primer boss Del terraria normal Que matamos En el Jarmouth Nice Tenemos la tres urbac Tenemos un montonazo De cosas Eh Nada Coin tier 3 Ok, nada Eso obvio Sigue para comprar tres urbac Eh Tamos esto Vacuum otra vez Montonazo de cosas Pau 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 Y tenemos Las piezas Estas Y nada Por el estilo Montonazo de armas Angel Tracer No sé si eran Bueno, si son mejores que las mías Las Angel Tracer Supongo Para Aparte que ocupamos la otra Spachérica Ha Claro Nora Más La marca de Nora Minion Damage En 18% Ok Ok, no puede ser nada tan Demasiado épico Ok Así que Está bien Vamos al bioma del spirit A verlo Que les parece Tiene que haber Está detrás de la mazmorra Así que tiene que estar aquí Spirit Biodme Spirit Biodme Oh, le pusieron música y todo Ok Hay que conseguir las piezas Esas que están de abajo No, estos de aquí no funcionan Yo dan el spirit Ore Qué rara la música Silver Spirit Bar Ok Una cantidad de gente En todas partes Es increíble Ok Es arena del spirit Sabes Qué gracioso Ya, ya Basta, basta Interesting What the fuck Waterstorm Tres de defensa Material Incrementa Magic Critical Strike Chance En 10% Incrementa el mana En 40 Material para Night Watcher Blood Shed Blood Shed Ok Tres de defensa Material Incrementa el melee Magic Minion Damage Incrementa el máximo Mana Y vida en 60 Incrementa el melee Y eso Ok Guau Del Tremor Ok Ni idea Pues nada Vamos a cortar Y vamos a ver Qué otra cosa Hacemos en el capítulo De hoy Estamos grabando Ok Vamos a matar Al Dusking Sin más problemas No me parece Ah me dispara Hay tira cosas Que me dispara ¿No? Un Dusking Que yo recuerdo Es fácil Dispara más cosas Que antes Que lo recuerdo Pastel Las botas que tengo Son igual que las Frostbugs Nada más que Estas no me rompí Ni tan rápido En el hielo Y estas me permiten Tener más Knockbacks Ostras ya no me quita Vamos a cortar Venga Tú sí Yo recuerdo tanto daño Como si se hiciera Con la Busy Ah si No sirvo Una Lichor Puta mierda Loco Batallando Se pone rojo Lo miedo Parece que está entrando En la segunda fase O algo Si tiene una segunda fase Si mal no me recuerdo Cuando hace el círculo Es gigante Va 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 Ahí está En esta fase Lo que hace es solamente Deventarse conmigo Cuando está Abajo Si camino de derecho No me pegan Tengo dash Me cago en todo Va a usar de nada más Venga Uy va Va Muerte Easy 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 Nada del otro mundo Grabando Grabando Ok Vamos a matar Al este A la brimstone elemental Otra vez No me di cuenta Que no la había matado Que no estaba grabando Ok no pasa nada Va a ser igual Que te quites Ok venga Brimstone elemental Two times Two times Two times Two times Two times Si una vez que puedes matar al boss Ya te quedas como más a gusto ¿Verdad? A ver si no me Ahí va Pero ¿Por qué me caigo el fuego? A la pucina que me hizo el agua Pucina en tu objeto No hay está Transformate No hay transformado Ahí está Transformo Ahí está Cuidado Me quema con brimstone Que quema un poco más que el fuego normal Y ya está hecha Easy peasy No voy a decir que no ¿Quién sigue? Eteral Umbra Eso está fácil Estuvo easy peasy Nos soltó el libro Era la primera vez Y este Y aquí nos soltó Esta lanza ¿No? No había una espada Que era Ah no Era de otro mod Era una espada Que era una lanza Al mismo tiempo Pues nada Esto deja caer Brimstone del cielo Nada importante Se puede mejorar ¿No? Si Void of Extinction Oak Oh Void of Calamitas Está bien Bien Preocupo Ashes of Calamitas Así que no De momento no Estamos grabando Como matamos estos Y terminamos el directo El directo no El video Y ya continuamos matando A los demás bosses Hasta el Pero No hay No es muy práctico esto Si tuviera El martillo Que me dieron hace rato Teratopro Pero No puedo No todavía tiene 20.000 20.000 La madre Sí Mata muchos mundos Demasiados Tal vez ¿Por qué tiene 162.000? ¿Será todo? Tiene 20.000 Cada uno Entonces 162.000 O es todo junto Cada parte que tienen Cada uno Tiene 10.000 De vida Entonces serían 40 160 Por 3 180 ¿Están sordos? ¿O siento? Ahí está Como se me ocurra salir Me van a matar Tan rápido Que daría pena Y todo Olvídate Tengo hipo Terra ¿Qué pasa si mi mundo Tiene 0% de corrupción? Está limpio Como mates a la muralla De carne Se acabó tu Mundo limpio Aunque purifique Su mundo Si mates a la muralla De carne Otra vez Te va a corromper Otra vez Así la muralla De carne Es muy suyo Ah, no llegó Otra tía Joder Esa tía no se calla Joder Va a estar bueno Esto Si fueran todos A ritmo Sería bastante Más épico Matarlo Pero vamos Nos faltan 27.000 Terra ¿Por qué tienes El Bioma de Estorium En el Prehard Mode? ¿Por qué tienes ¿Por qué hay Bioma de Estorium En Prehard Mode? No sé O sea que bien rico En él Ya estamos No trampas De estas Pues mejor No son trampas Se puede hacer O sea que En cualquiera De los casos Es legal ¿Tienes Hipo? Se escuchó Sí, tengo hipo Tengo hipito La waifu No veo que esté haciendo Mucho Venga Pistolas Pistolas O la montura O Lo que sea La Influx Waver También Cualquier arma Que me soltemos Esta cosa está bien Pero me voy a soltar Pero me voy a soltar El Laser Machine Gun El Charger Laster Cannon La Electrosphere Launcher Esa no me voy a soltar ¿Cuánto apostamos? Con tres Tres cosas Ah, es cierto Puedo crear una waifu Por la mascota Oh, en el Zeno's Pooper Zeno's Pooper Y esta varita Es una varita De Heiler Class ¿Un gancho? ¿En serio? Dos ganchos No me lo puedo creer ¿Eso se ve mala suerte? ¿O me estoy grabando? ¿Hay eclipse? What the fuck? No Estoy grabando, ¿verdad? Correcto Pues nada, compañeros Los que están viendo esto en YouTube Recuerden que estamos haciendo directos en Twitch Temprano O tarde Cuando vean el video que hice Estoy en directo Vengan al directo Para que nos puedan ver Meh Tofura Y nada Para que vean más contenido De lo que normalmente se ve En YouTube Así que nada Recuerda comentar Dejar un like Y nada Nos vemos Hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!